¡Gerardo! 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 Eran las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Gloria al Bravo Pueblo! ¡Gerardo! Entonadas en una sola voz, Gerardo y usuarios, usuarios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. 42.000 almas que cantaron el Gloria al Bravo Pueblo en señal de que hoy es la noche, Gerardo. Así es, y el himno, un estrofe del himno de Uruguay dice, la vida o la muerte uruguayo. Y hoy creemos que sea la vida para Venezuela.